Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, pues ahora nos encontramos por acá en la casa de la mamá de Toñita Aquí tenemos a don Andrés que está almorzando Así es amigos, muy buenas tardes, estamos dando la adhesión de comida, bendición de comida Sí, la verdad que sí, provecho Agarra tu pis Te tenemos a Dona, Andrés y a David Chulo, chulo Este mira guapa Guapa Mi lado, ¿qué es guapa? Doña Nati ¿Natalia se llama? Sí Doña Natalia Sí, hay bastantes que le dicen Doña Nati. De cariño. Hay uno que... Una señora que viene de Santa le dice Doña Nati. Sí, es forma de cariño. Sí, Doña Sofía, saludos ahí para Doña Sofía. No, pues bendito. Para ella. Un fuerte abrazo, Doña Sofía. Saludos. Así es, amigos, felicidades. Y ahí están las chicas igual así, cocinando ya la comida. Ya te dijo calde. Sí. Dice que va a comer caldo de pollito. Ah, caldo de pollo. ¿Ves, mamá? ¿Caldo de pollo? Sí, mi mamá pidió caldo de pollo. La voy a comprar. Vamos a comprarlo ahí todito. Todos pusimos algo ahí. Pusimos cooperachas. ¿Qué mamá? ¿Para qué? ¿Para qué mamá coma? ¿Ah? La salud de la mamá es lo más importante. ¿Qué? Sí. Pusimos. No, no, no. Vamos a ver. Sí, ahí ya están las chicas. Ahí están. Ahí están, preparando todo. Disculpe, ¿sabes? ¿Qué haces? Cuidado. Escojo. pero si ya se va mejorando poco a poco ahí se va mejorando poco a poco eso es lo bueno que va mejorando poco a poco hay que tener que crecer siempre crecer en oraciones un pulso, un pulso ya, me ganó mi mamá, bravo ella ahí está queriendo pararse pero casi no puede tengo plástico hacer porque ella aguanto, voy a ir, que me agarran de estos hijos voy a ir a pie, voy a llegar a mi cama no, solo yo mamá no, dice que ella aguanta porque yo lo entro o sea, entra así caminando pues ya, 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 ya se sostiene un poco ¿desde cuándo? sí o sea que los dos se pelean por llevar a su mamá para la cama ¿cómo se? ¿cómo se? eso es lo que entendió no, nosotros dijimos que solo yo llevaba a mi mamá y ya entraron de sano que tiene que ser un cabalco ese mi papá mi papá ya está echando ya el taco ya sí, ya, ya se almorzando y eso es lo bueno que que se cose y nosotros ¿no se lo mola? así es amigos ay que rico esa hamaca me dan ganas de dormir aquí pero si tengo ahí tonas le voy a peinar le voy a peinar le voy a peinar levantar eso no se puede pensar tonas va que le quedó calidad al pelo a la chufle al rato ya no llevé las ellas sino que vas a traer la butaca junto con la chuf ¿qué butaca? un café ese que tengo ahí ella quiere eso para que se sienta yo pensé que para sentar no que el da igual y yo también estoy sentado no porque yo si está agarrado aquí en la espalda si no se se cae de mamá te acuerdas de tu firulay que te acompaña ahí de la iglesia chica chica saluda ese ese chucho cuando va mi mamá a la iglesia ahí va él pero en el nombre de dios vas a seguir otra este es el firulay de mi mamá a ver lo sigue en el nombre de dios mira el firulay hoy ya va a ir a la iglesia a traer acercarte mira ese es lo bueno ese es el mejor amigo del hombre mira como hace mira ¿como le llamamos su nombre? chucho chucho nos agotamos chucho chucho te vas a casar la boca chucho 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 es juguetón es juguetón tenemos como 10 chuchos chuchos chucho Los 10 son en la cama del daño y se van a cuidarlos. Los 10 de dentro conmigo no salen. Yo solo uno. Solo uno pero solo tres patas tiene. Si porque la vecina lo golpeó. Una pata. No tres patas porque el otro está así para arriba. Solo una pata. Se quebró aquí y se le engordó aquí. A la vecina le zampo un leñazo. Y no lo iba hasta el médico. Pero como que es dinero. Si. Mira el churro y ve como que solo una golpeita. A ver que le ponen unas carretillas para que caminen. Pero solo es una pata. La pata izquierda es. Y a las tres le funcionan. La otra no porque lo tiene un chaval. Lo voy a llevar al sanatorio. No tengo yo para llevarme a mi mismo. Lo voy a llevar a nadie. Pero un chucho es bueno tener un chaval. Si porque cuida la casa. Así de compañía cuando uno está triste. Mira ese es el nieto de mi papá. Es el ríe solo. El churro se ríe. El ríe solo. Viene dormir pelado los dientes. No. No. Pues si. Le haya sentido la vida. Mira como esta vea. Manuela. No. Las flores. Su florecita está viendo. Ella está diciendo su florecita está viendo. ¿Van enfocar las flores justo ya? Sí, esa es su siembra de ella que hizo, esas flores camarón. Esas rosadas, esas son las que están ahí. Una foto, una foto mamá. Una foto con mi mamá. Una foto. ¡Ay, Dios mío! Lo siento mucho. ¿Una foto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si uno quiere tomar una foto. Una foto ahí, dice, mira. Una foto. Ah, bien salió el David. Una foto mula. Apuérate, ve. Oye, mira, mira, mira. ¿Qué? Ah. Una foto. Una foto. ¿Dónde se fue a pegar? Ahí está. Ahí está. Caramba, caramba. No. Sosteniendo, la dice, el chule. Se cae un loncha. Ah, mira, tranquilo. Sosteniendo, la dice, André. Ahí, mamá. Ahí con la tona. Ah, hoy sí salió el David. ¿Está el David? No, no. Bueno, estás tomando la foto. Ahí está. Sí, entonces ahí. Gracias. Ahí está. Ahí está. De por gusto de que saliste vos ahí. Toda la cara de mi mamá tenemos tonas. No. Sí, son idénticas. ¿Se parecen, mamá? Sí, se parecen. No, yo no. La Rosy sí, toda mi mamá es de mí. Mira, yo tengo cara redonda, la tona y cara redonda y mi mamá. No, yo tengo cara de esta cocina. No, no. No, no. Ya, mamá. No, no, no. ¿Qué más? No, no. Riu plascusba. Riu plascusba. Riu plascusba. Y le plas chamar, ¿no? Riu plas buchayne. ¿Qué es mi mamá? El David tiene cara de buchayne. Succa japa. El chule con negro. Exacto. El David con su bola de mi que soy negro. Sí, sí. No sé por qué él se crea el muerto. Ay, sí, me trajo el lomo. Mira, tú. No, no me coge nada. ¿Qué leyes? Tomo. No te voy a coger un salón. Ya ahorita se va a cocer tu caldito. Ahí está, ahí está. No te voy a coger tu papita. Vamos a ver. Dale, vamos a ver. Dale. Así es, amigos. Aquí estamos todos los grupos. Aquí están las carlas. Así es. Ya estamos preparando lo que es la comida para almorzar un riquísimo caldo de pollo más que todo. Y ahí están las chicas también tortillando también. Sí, ahí está Adriana. Chapini. Al estilo Chapini. Al aire libre. Unas palabras ahí, Adriana. Pues aquí estamos tortillando las lindas tortillas. Ah, me llega. Hoy sí, yo pensé que... ¿Torte de la trompa? No. Yo pensé que qué? No, yo pensé que eso para legar es bueno. Ah, yo soy buena para todas las cosas. Pero estoy viendo yo que... Que hace bonita tortilla. El tío es bueno para todas las cosas. En serio. Uy. Eso sí va a ser, muchachos. ¿Dónde lo pongo? Allá al otro lado. Ahí, échelo. Ahí también. Así es, bendiciones. ¿Quién dijo no al miedo? Aquí un cucharón. Ahí están los servidores. Ahí, aquí está. Eso es lo que... Eso es lo que tiene que poner que... Que sea... Que es largo el polletón porque aquí... Hace dos polletones. Sí. Aquí se hace la comida y allá se hace la tortilla. Ya vamos a poner otra vez aquí, vamos a hacer dos tortillas. ¿Vos qué te la haces, Vivo? ¿Ah? Trascándole. Ah, así es nuevo. Ahí está. Ese es nuevo. Y expuesto. Así se echa el tomate pero no se estripa de crudo. No, así se los hace la torna. No, así se los hace la torna. Lo pongo el primero. ¿Ya tiene sopa ya? No. Todavía no. Te veras echar consome. Ya le pongo nada.